Música Lo más grave es que esas oficinas de cobro, mal llamadas de cobro que tiene el narco para militarismo en Cartago pues se han repartido el territorio de nuestro municipio y son ellos los que han ordenado posiblemente el asesinato de estos jóvenes que hoy han caído por las balas de ese régimen y son ellos los que están auspiciando esos pampletos amenazantes solo, solo porque algunos jóvenes no han querido trabajar con ellos. Música Los jóvenes consumidores no son sicarios porque es que los jóvenes no están consumiendo porque a ellos se les dé la gana alguien los indujo a eso, alguien los llevó a que consumieran la droga y hoy cuando ya están perdidos, cuando ya los vemos que están empezando a robar para consumir cuando ya los vemos tirados en un andén entonces salimos a señalarlo y salimos a decir que son los desechables de la ciudad y que son los grandes delincuentes de la ciudad. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad los gobiernos de Cartago vinculados al narcotráfico pretenden constituir comités de educación y prevención? ¿Con qué cara se atreven a adelantar campañas de prevención y educación frente al uso de sustancias psicoativas cuando hemos estado en poder y en manos del narcotráfico? Y no puede ser justo que hoy ya se hayan tenido que ir un grupo de niños y niñas de esta ciudad por temor a que los asesinen ¡Suscríbete al canal! Aquí no hay nada Aquí la ley La ley aquí en este país no sirve para nada Es absolutamente para nada A mí me hace mucha falta mi muchacho Y bastante ¿Y quién me soluciona el dolor? Nadie Nadie me lo soluciona La policía llega ya tarde ¿Qué le hay en este país? No, no hay Entonces, ¿qué van a hacer? Van a caer con toda la juventud Y ya Si no hay rumores, no es que muchachos eran unos ladrones Muchachos no decían sino atracar Pero ¿por qué no sale la verdad? La verdad no sale Es que nosotros como madres queremos una justicia A pesar de que con la justicia no vuelve el joven a la vida de uno Pero sí su justicia Se cumplieron las exequias del joven David Cuarta Moscoso Asesinado el día anterior en la ciudad de Cartago Específicamente en el barrio La Floresta Este joven de 18 años de edad Lamentablemente se convierte en la víctima número 10 En lo que va corrido del año 2012 Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quieras Que te andan buscando